Mi nombre es Fernando Vigueras, soy músico y artista sonor. Hola a todos, soy Concepción Huerta, soy artista audiovisual. Y la pieza que vamos a presentar en este espacio, el memorial del Centro de Cultura Digital, lleva por nombre Permanencia. Bueno, en el aspecto del sonido, lo que hemos querido crear con esta pieza es una especie de tejido vibratorio. Haciendo esta alusión a estar presentes. Todo empieza con la idea de estar en el vientre de la madre para crear un espacio como de bienestar, seguro, que es como el primer espacio que experimentamos. Pensamos en desarrollar una pieza multicanal que jugar un poco con las cualidades acústicas del espacio, del memorial. Bueno, por un lado, Concepción trabaja algunos sonidos desde un sintetizador y yo hice algunos registros de la sonoridad de un piano, un piano de 1800. Una parte yo creo que es importante es que queremos justo invitar a las personas a estar presentes a través como de la vibración de estos sonidos. Desde un aspecto técnico, la pieza propone, digamos, por un lado este soporte multicanal y en el espacio donde vamos a participar, realizaremos también una intervención in situ. Hay un set que será una instalación de guitarras acústicas suspendidas y Concepción también desarrolla un set en vivo que vamos a pensarlo como una manera de extender, digamos, la experiencia de este registro acusmático. Los invitamos a que vengan a presenciar nuestra pieza que desarrollamos para sitio específico en el memorial en el marco del Festival Inmersivados. Que será el próximo jueves 26 de septiembre a las 8 de la noche vamos a presentar la pieza Permanencia en colaboración con Concepción Huerta. Mi nombre es Fernando Vigueras y los esperamos.